Nuestro país específicamente a jurisdicción de Olintepeque, esto es en el departamento de Quetzaltenango, vea usted la brutalidad que ha ocurrido en ese lugar, una mujer ha sido vapuleada asegurando los vecinos de ese lugar que se trata de una delincuente, esto por supuesto tampoco lo podemos asegurar, así que la situación es grave en ese lugar, actualizamos en este momento. Así que vamos a alazarnos rápidamente con nuestro corresponsal, Froilán Rodríguez, desde Quetzaltenango, Olintepeque, donde tiene todos los detalles, porque al parecer a esta mujer la bajan de ese automóvil, la señalan de robar una motocicleta y de hecho le cortaron también el cabello, Froilán, ¿qué más datos nos puede aportar adelante? Sí, muy buena tarde Diana, quiero comentarle que todos estos hechos se dieron acá en la comunidad de San Isidro del municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. La situación que se presentó y lo que se sabe hasta el momento es de que una persona que acompañaba a esta señora todavía está por confirmarse si es su esposo, presuntamente llegaron a cerca de ese establecimiento y se estacionaron en el vehículo que ustedes han podido observar que arde en llamas. Ellos aparentemente llegaron en ese vehículo, el señor se bajó y procedió a llevarse una motocicleta que estaba estacionada frente a un establecimiento de esta comunidad y justamente como la población se dio cuenta, entonces indudablemente el que se llevó la motocicleta huyó inmediatamente y con la señora no sabemos si el carro no le arrancó o pretendía esperar a la persona en este lugar, la situación es de que la población se dio cuenta que de ahí, de ese vehículo se bajó el que se robó la motocicleta, situación por lo que cuando todos los vecinos corrieron la voz de alarma, acorralaron este vehículo y dentro del vehículo se sabe que estaba la señora de aproximadamente 33 años en compañía de un menor de 5 años, al verse acorralada ella subió los vidrios del vehículo y las personas al ver que ella no abría el vehículo le dieron vuelta entonces fue en este momento cuando ya quebraron los vidrios del carro y la sacaron del pelo y pues las personas también se dieron cuenta que lamentablemente dentro del vehículo se encontraba un menor lo pusieron a salvo y la señora sí fue vapuleada inmediatamente presentándose los resultados que ustedes ya han observado que le cortaron el pelo entonces a situación de todo esto que había pasado exigían que la persona regresara con la moto para entregar a la señora a las fuerzas de la policía situación que duró bastante tiempo que hasta hace cuestión de una media hora la policía pues ha logrado dar con la motocicleta según se presume esta motocicleta fue abandonada en el municipio de Cajolá y regresaron a la comunidad para dar a conocer que ya habían encontrado la motocicleta por lo cual la señora ya fue trasladada al centro de la población de Olintepeque para ingresarla a la subcomisaría se presumía que iba a ser objeto de un castigo maya pero él mismo ya no se realizó la situación se vivió bastante tensa estuvo a punto de morir esta señora ya que los vecinos pues indica que están cansados de que la delincuencia impere y que las autoridades a veces pues inmediatamente las dejen libres impresionante realmente lo que ha ocurrido en ese lugar y lamentable sobre todo se rompe por completo el estado de derecho independientemente y lo hemos repetido constantemente en la televisión guatemalteca que tengamos la certeza de que se trate de un delincuente si participamos en algo como esto definitivamente rompemos con el estado de derecho no hay certeza realmente de que esta mujer sea una delincuente por supuesto hay una hay personas que aseguran que vieron descender a quien robó la motocicleta de ese automotor como lo indicaba Froylan ahora me llama mucho la atención definitivamente y estoy seguro que también a muchos de nuestros televidentes el hecho Froylan de que haya habido un niño en el interior de ese vehículo ¿tiene usted confirmación de dónde está ese niño? sí, hasta el momento sabemos de que se presentó al lugar la abuela del menor y fue ella quien logró que le entregaran al niño y pues indudablemente ella se le llevó inmediatamente del lugar lo que sí sabemos es de que el niño ya sufrió lamentablemente un gran shock con la situación que se vivió ese día porque él fue objeto de esa situación y pues el niño sabemos de que estaba en grandes llantos el niño es aproximadamente de 5 años pero sí sabemos objetivamente de que él ya se encuentra con la abuelita Froylan, gracias por darnos más detalles de lo que está pasando en Olintepeque, Quetzaltenango y donde usted ya indicaba que tuvo que intervenir efectivamente la Policía Nacional Civil como tú lo mencionas Alan, es un acto completamente que rompe con todos los protocolos de seguridad lo que establece la Constitución de la República y finalmente, únicamente es la Policía Nacional Civil quien puede aplicar una detención directamente ya con una orden de juez competente